En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio sus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja otro roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor.